¡Hola amores! Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy estamos con el Tastable Online y vamos a ver la actualización de la semana de la senda de la cuerda roja. Vale, pues lo dicho, vamos a ir a la senda de la cuerda roja que está muy divertida, pero antes de nada hoy vamos con Darko, mi caballo inicial, con Lizzie, mi panda ray que allí está. Y nos va a acompañar Kimi, Patricia, Lisa, Vera, Eleanor, Stassi, ¡ay! El otro nombre no lo veo, Eleani y Ritika. ¡Hola a todas y a todos! Vale, chicos y chicas, pues dicho lo dicho, vamos al evento que la verdad es que tenemos muchas ganas de verlo. Os tengo que decir que han puesto esta silla en la tienda de bonos, que sabéis que la tienda de bonos está en Monland y solo... ¡Uy, Patricia, no sé si la saluda! Creo que no, creo que no estaba y ha vuelto ahora. En la silla esta está en la tienda de bonos, que solo las que somos de pago pues no las dan, ¿vale? Y esa va a juego con el G6, que la verdad es que está muy bonito, pero ahora mismo es verano, hace mucho calor, por favor, necesitamos manga corta, sí o sí. Vale, pues después de estas preciosas fotos que hemos salido todas guapísimas con nuestros caballos, nuestro equipo, todo maravilloso y precioso, nos vamos a la senda. Que mucha gente no sabe dónde está, que me han preguntado, oye, ¿dónde está la senda? Oye, ¿dónde está el evento este? Que no me sale por ningún lado. Pues tenéis que venir aquí, pasa que yo ya lo sé de varios años, ¿vale? Y aquí donde pone este pinito, pues más o menos por ahí está, ¿vale? Por aquí está la senda, si no la han cambiado, porque aquí me pone... No sé si no es... Por aquí más o menos está la senda, ¿vale? Así que simplemente tenéis que ir, que vamos a ir un poquito más rápido, porque si no nos van a dar la uva. Porque en la senda es más o menos como en... A ver si me sale. En el evento de Halloween, no sé si acordáis que en el evento de Halloween había como también una senda por Golden Hill, con muchas cosas. Y esa senda de Halloween cambiaba, o sea, según tú la hacías de un día a otro día, cambiaba pues lo que eran los NPCs que te encontrabas, los lobitos, los ciervos, el unicornio. O sea, iba cambiando según la iba haciendo. Pues la senda esta al parecer es igual, según la va haciendo, pues te va encontrando que si zorritos, que si a Lisa tocando la guitarra, en fin. Está muy bien, ¿vale? Yo creo que estaba por aquí, como todos los años, si no la han cambiado, ¿vale? Sí, mírala, aquí está la de todos los años. Ay, 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 que aquí venimos. Hola, Emma. Creo que Emma nos estaba esperando. Vale, solo tenéis que venir aquí, le dais aquí, le dais a inicio. Bueno, la senda de la cuerda roja se os pone como así la pantalla y ya simplemente tenéis que empezarla, que no hay que hacer carrera ni nada, ¿vale? Simplemente un pequeño paseo y según vais pasando, vais las antorchas, se van iluminando. La verdad que está súper bonito, en serio, mira qué cosa. Y ahora ya según vamos subiendo por la montaña, van apareciendo cositas, que eso es lo bonito. Es una senda como de, pues, o de hacer, pues, con amigas, lo típico de nos vamos de paseo, con los caballos nos vamos de paseo. Y os vais por ahí de senderismo con los caballos y eso. Pues de eso se trata esta senda, ¿vale? O sea, es como un poco de senderismo con los caballos, con las amigas, con la gente, etc. Además creo que también había ovejitas, creo que, mírala, por ahí va una oveja. Qué cosa más mona, por favor, que nos vemos a la oveja. Bueno, pues lo que dije ya, ya hemos hecho varias fotos, la verdad es que está súper bonito. Lo que dije ya es que al poner ya la cuerda, la senda de la cuerda roja... ¡Uy, mira, está lloviendo! ¡Llueve, llueve! La jornada de puerta abierta de Horvitz ya está cerrado, ¿vale? O sea, ya no hay jornada, ya eso, pues, hasta que no venga el año que viene, pues, nada. No hay más jornada, o sea, los caballos, si no los habéis comprado, pues, vais a tener que esperaros un poquito más, ¿vale? Así que, nada, lo dicho, que ya se ha acabado. Qué más, qué más, también se acabó la oferta de comprar el pago único al 20% de descuento, que estaba muy bien, ¿vale? Muy barato, pero quien no lo haya comprado ya, pues, tendrá que esperarse... Pues, no sé si hasta el cumpleaños de StarTable, o hasta Halloween, o hasta Navidad, que es cuando ponen así, eh... Oferta tocho, o sea, oferta buena de... De que estaba baratita la cosa. Qué más, qué más, que está muy bonita la senda, lo que pasa es que no ha tocado lluvia. Ah, yo lo quería una senda soleada, como cuando hemos visto la oveja. Uy, ah, no, es otra jugadora. Pero, bueno, no ha tocado lluvia. Ah, no, mira, ya, ya está bonito. Uy, 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 mira este prado, este prado se presta a hacer fotos, por favor, por favor, foto, foto. Uy, ah, no, 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 no. Vale, amores, pues después de un paseíto, la verdad que ha estado muy bonito. No hemos visto mucho, otras veces hay zorritos, hay más ovejas, un rebaño de ovejas y esas cosas. Lo único que hemos visto ha sido una oveja y que no ha llovido, ¿vale? Es lo más interesante. Pero, bueno, ya estamos llegando, de la vez que he subido y arriba poner nuestra cuerdecita roja, porque de eso se trata, de que hemos logrado hacer toda la senda. La verdad que está muy bonito, no tiene recompensa ni nada. Al menos los otros años no ha tenido recompensa, simplemente llega, pone la cuerdecita y pipa, ¿vale? Así que nada, ya hemos llegado. Vamos a ver aquí. A ver, usa el artículo, ¿vale? Hay que poner una cuerdecita. Ya está senda de la cuerda roja completada. Y ahora, pues ya aquí, pues ya podéis sentar, hacer un picnic, hacer el ron, de que hemos llegado, de que nos vamos a quedar aquí a dormir. Y la verdad que está muy bonito, es súper bonito, necesitamos hacer fotos. Vale, amores, pues hasta aquí el vídeo de hoy. La verdad que la senda de la cuerda roja no tiene más misterio, ¿vale? Es muy simple, es más que subir y ya está. Lo importante es lo que ocurre durante el camino, como en la vida misma, ¿vale? Que es muy bonito. Y nada, comenzamos la sesión de saludos. Saludos a Carolina, a Lisa, a Vera, a Regan, a Stai, a Eleano, a Emma, Ritika, Eleani, Patricia, Kimi. Saludos a todas ellas, muchas gracias por venir, por participar, por acompañarme en este paseíto. La verdad que no lo hemos pasado muy bien, aunque ha sido muy breve, muy cortito, ¿vale? Pero ha sido muy bonito. Y también saludo a todos los que me lo habéis pedido. Carla, Alejandro, Vilda, Matos, Takate, Margie, Clara, María, Mía, Lu, Marina, Luzi, Yuisi, Katia, Lucía, Claudia, Ivana, Juana, Dalma, Vera, Emi, Laura, Adelina, Emils, C, Adison, Alesi, Icran, Aitana, Irene, Fabiana, Kimi, Gluliana, Alicia, Isa. Sofía, Agustín, Manuela y la Golondrina. Muchos saluditos a todas y a todos. Recordad que para que os salude lo tenéis que poner en los comentarios en un post que ya he abierto aquí en mi comunidad de YouTube. Vaya mi YouTube, os metéis en comunidad que está al lado de la lista de reproducción. Y ahí pues veréis el post con una imagen donde pongo aquí recuerdo los saludos. Ahí comentáis y ya para el siguiente vídeo, ¿ok? Pues nada, amor, espero que haya gustado muchísimo el vídeo de hoy. Y nos veremos en el siguiente con los frisones dragones. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!